Bienvenidos al canal otra vez Una de las otras Video Reacción A ver... El segundo es Snipe Elite Snipe Elite 5 Snipe Elite 5 Traerle 2 A ver... Video Reacción Snipe Elite 5 Snipe Elite 5 En el último es En la hora de la luz Mesa Y... ... ... ... ... ... ... ... Es este A ver si se lo podemos buscar en español No se si en español En trailer A ver Vamos a ver A ver si hay un español En trailer Ya en la primera parte Vamos a ver Joder No es lo mismo A ver Subtitulado No Es la primera parte Joder Bueno de modo No 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 Exacto entonces Ya se Orden allá Ya se pide a 5 Ahorita También te trae Bueno Venga Aparte Tienes que comprar En Si De objetivo Elegible A ver Esta parte Esa es esta parte A ver Sería para el Game Pass También es para el Game Pass Tenemos Juan Sería Is SBC Implantation 4 Y 5 Y San Mayo 6 Sería En Hoy es Marzo Abril Mayo Julio Julio Aguanto Marzo Mayo Perdón Abril Mayo Jueves Me pasé Perdón Me pasé Me pasé Me pasé A ver Si está Vamos a ver Vamos a ver No salió en español No salió en español No salió en español No salió en español A ver Bueno lo mismo No salió en español No salió en español L4 Misiones Y cada parte de las misiones Asi Como ves en principio Dilegué al trailer Es Como Son Mapas De fuego Ahí Vamos a ir BATAMOS NAZI Y no la millones, no, no, no. y el reich está cubriendo sus colores ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Hechelde the whole town! ¡All gracias a... ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Hechelde... ¡He he he! ¡Le haron, le haron, le haron, le haron... ¡Heirón y me haron! ¡Heihe, Hitler! ¡All gracias a nuestro, embastad, Nim Mora! ¡Operación Kraken! ¡Credits los nazis, los nazis, la guerra! ¡Ahora! ¡Es la guerra! OPERATION CRACKING COULD WIN THE NAZIS THE WAR Hola, yo voy a jugar Es una misión, seguro, yo voy a pasar por ahí Da super cool Da super... Es da super héroe A ver si se podrá A ver Hola A ver OI Estonas silenciadas Un misil Guardado en un air No 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 Dice Standard Edition, a ver Standard Edition, el normal Y Deluxe Edition, se trae El arma, el P El P de 1938 Y el Target Farmer Sería el Target Hitler Que tengo otro nombre Le ponen el Forel O Hitler Como se llame, me da igual El Standard Y el Que trae los dos usos El Graves Eli 1938 Un arma, no se si vale la pena Y el Target De Hitler Del Lobo de la Montaña A ver Esta super bueno El Trailer Y esta en Francia Italia, Francia Si, esto hicimos lo Me Hicimos lo Parece de un Charter A ver Rated M For Mature The tide of war has turned The axis is on the run An animal is always most dangerous when it's cornered Unser Sieg is zum Greifen nahe And the Reich is bearing its teeth Heil Hitler Heil Hitler Heil Hitler Me keld the whole town Is bearing its teeth Heil Hitler Heil Hitler Hekeld the whole town Oh thanks to our bastard Nimura Operation cracking could win the nazis the war In every second we waste fallen Eh, no I'm torturing here No. Cracken, y para ti. ¡Meine Cracken! ¡Auf dem Oceán! ¡Und! ¡Zerstören! No sé... No sé... No sé... No sé... Hay que verlo... Cuando salga... Hay que verlo cuando salga... Está... Completamente... Buenísimo... Y adiós... Hace el primero otra vez... Y adiós... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!